Música Este teatro Fox Acá es el Melodino Cadejoria Fox News Despidiendo el año 2023 amigos Y diciéndole hasta la vista baby Al 2023 Y welcome to Pachoto El 2024 ¿Se acuerdan somos J.P. El 5.00 En vivo y a todo color Desde San Bernardino, California Y desde San Bernardino, California Salas como nosotros Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.